bienvenido a otro vídeo más desde acá de mazatepeque miren ve que chulada esta mucabe miren ve aquí estamos en este bonito río lempa en los planes de mazatepeque miren qué belleza saludos bendiciones este ganado es chulada miren para estar descansando miren ese toretas es que algo como algo algo como quien dice bueno y ustedes que andan haciendo aquí va aquí vamos a encontrar a 2 muchos de que están comiendo aquí miren disfrutando cómo se llama este perrito como estamos aquí estamos gracias a dios bien lo sentimos bien y estamos comiéndonos una pesca pero también darle las gracias también a dios para aportar a primeramente primeramente y después las inteligencias de los otros porque aquí andamos y vi que tenía que hacer las hermanas y las hermanas y a la nuera porque nos arreglaron el pescado y la nuera que el esposo con el esposo de ella es mi sobrino ellos fueron a pescar y en la mañana ya cuando vinieron dijeron que los iban a tener lavado el pescado que son personas bien inteligentes ellos no tienen pereza y son buena gente también porque ellos el deber de ellos era venderlo así nomás pero dijeron que se lo iban a porque bueno yo lo quiero a ellos como unos sobrinos como parte de mi familia y les agradezco y les agradezco también a qué hora van a pescar a las 5 a las 5 tirar tras mayo y ya ve que no es fácil porque amanece fresco y se meter a esa agua de a buena mañanita amanece helada pues pero como todo tiene un costo pero le doy las gracias a ustedes también por por hacer porque el dinero no el dinero no es nada es el sacrificio que hicieron eso yo lo digo siempre que mucho dinero puede tener pero si no hay como no y el dinero como se lo va a comer no se puede comer el dinero si no hace nada no no hace nada es lo bueno tener amistades en que porque hay gente que puede tener dinero pero si no tiene amistades como que no tenga nada que no tenga nada no está cero eso es cierto y vaya y le miro que también mal ahí porque están acostados en una hamaca de un palo de almendros no si lo estoy yendo bien este también le agradezco a dios por darles una oportunidad más de vida y estar aquí en este bonito lugar si disfruten disfruten y buen almuerzo gracias porque tenemos yo invitado a tres youtuberos que vinieran quería compartir con ellos y aquí están ya preparando ahí tienes los invitados y tienes que ir ahí están cocinando ahorita vamos a ir mira las vacas ya están descansando lechera bueno vaya con permiso bueno decirle que esto es lo bonito darles las gracias a dios nuevamente por estar aquí gracias también a estos amigos youtuberos de originarios de la su cuya tenemos aquí tenemos gracias a Virgilio que los invitó aquí al convivio muchas gracias gracias a él estamos disfrutando de las pilates gracias yo que te bendiga te digo yo bueno agradecerle a ustedes también hay pescado ustedes disfruten yo lo que quiero que decir también y mi primo ponche lo miro que ya agarró ánimo vendría algo de ganado pero dice que le pegó una calentura pero ya se está quitando donde mira el pescado ya le tomamos una pastillita ah pues ya ya sigue mal el motor ya es que ya sintió el zumito pescado frío y tenemos el cocinero número uno del prutil mira a ver mira a ver es el que salió de la mañana es el que salió de la mañana ahora viene para la limpa no si se cocinan bien mira hay que rajar las pulgas ah de verdad es el que controla la lancera que está allá en el prutil ah pues si cabal yo estoy controlando el ataque terrorista el radar de la claro claro de claro te ve claro te ve claro bueno miren este aquí se disfruta miren y también les doy las gracias por venir pues y disfrutar de estar aquí gracias ayer por la invitación ponche como estas gente? vas a comer pescado? bueno pues ahorita estamos en la espera a ver si estos hipotes me quieren dar una ajá ustedes esperan a ver que tal ustedes esperan a ver aquí van a ver hay bastantes este yo era de cerca ahí porque tomando en cuenta aquí como canal el salvador es mi país este esta bonita gracias que ha tenido con nosotros de invitarnos a aquí a este convivio pues a esta convivio porque la venimos a disfrutar relajarlos y lo que más me gusta es que la amistad es sincera como youtube no tenemos ningún problema grabamos y disfrutamos y tranquilo pues si y las personas lo miran allá dale la gracias a todos los suscriptores que miran nuestros videos porque acuerden que si no miran nuestros videos de nada sirve nosotros andar grabando no sobrevivimos no sobrevivimos porque ellos no somos nada siempre lo he dicho yo sin ellos no somos nada sobrevivimos para ellos ellos no los no miran nuestros videos no sobrevivimos nos los apoyan aquí tenemos al papá del primo miren ahorita está ahorita estoy un poco empachado pero empezando le damos las gracias al coquero ahí estamos por invitarlos a esta comidita aquí estamos disfrutando está bueno disfrute gracias gracias le agradezco mucho ahí estamos estoy muy agradecido ahí nos va a servirnos mucho ya en buena acción lo tenía este este nunca llega tarde aquí estamos fíjate que quisiera bueno un día de estos va a haber la oportunidad de ir ayudarte un rato allá a su casa que están haciendo si fuera bueno que si todos fuéramos hicieramos algo fíjate que sea unas dos horas si hombre quiero hacer unos hoyos ahí por los horcones del corredor ah pero podemos ir vaya si podemos ir si para el corredor Simón quiere decirlo Simón Simón que quiere que te vayas a abrir allí vos herman y vos no vas a comer pescado aquí Simón nos está solicitando que le vayamos a abrir los hoyos ah no yo voy a abrirte los hoyos de palabra no donde vas a poner los horcones donde vas a poner los horcones cuántos horcones vas a poner si solo son tres ah tres ah pues y entre un retocaduro lo abrimos pues no para que haya piedra ah no hombre no ahí tenemos que llevar dinamita para abrir hoyos ah pues tengo un martillo ah ah pues miren miren Jerez ahí está y Jerez ya consumiste pescado ahorita es la mojarra Jerez eh Germán saludos Germán fíjate que fíjate que siempre tienes un almirador que es yo creo que es tu familia y no sé si es tu hermano también que miran los videos y siempre ellos te mandan saludos fíjate fíjate porque te han visto ordeñando eh las vacas eh yo creo que es tu familia que vive en Houston creo sí ajá don Tomás parece que se llama no Lencho 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 Quintero siempre es el almirador Omar Omar y Carlos ajá sí porque son como ellos siempre te saludan ah los primos los sobrinos los sobrinos nosotros nosotros les acordamos de de Majatepeque y saludos allá Germán un hombre trabajador eh como tienes el proceso ya la vega como cuando va a tener jandillas mira entre de quince días adelante ya va a haber jandillas maduras jandillas ya hay casi igual a estas hay pero están igual a esta ya están casi igual a esta pero está tierna todavía no es madurada pero la otra semana ya van a estar empezando a dar pero quince días y ya va a estar la pega madura toda va a tener pepino elote este pepino y melón como dice dos vegas la primera siembra hasta allá que tiene solo pepino jandillas y melón eso va a estar primero ya esta otra que sembré después otros pedazos de jandillas y la milpita que tengo ya va a estar como en abril ayotera para Semana Santa la tengo Semana Santa que la gente venga a vacacionar hay unos familiares míos que quieren venir de allá para Semana Santa estoy esperando allá con elote y jandillas porque he sembrado otra parte que está pequeña ya vamos a ir allá adentro en la tarde más tarde que ya refresque que comamos vamos a ir a regar allí a milpita con una chicadora que tengo y vamos a ir grabando un video para que lo vean para que le explique ahí como es la siembra como 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 empezamos como regar porque saca el agua de río lempa con una bomba regar con manguera sí tengo una tomaterita también tengo de todo frijoles ayotes todos hemos sembrado ahí todas las cosechas aquí en abril del río gracias a dios eso es lo bueno así es de que ahí estamos con todo bueno gracias gracias Germán por también por dar la chance de estar aquí la gente la gente la gente la gente la gente dos cámaras Santa María la gente te llamo la gente la gente la gente va a dar los bikinis yo no estoy en cuajadas no no cuajadas tiernas no más rato creo que vamos a comer dice Simón yo creo que más al rato pero el animal le necesitaba la bolada yo me pico barrala comiendo ahí esta cuajadas aquí la cosecha ¿él lo comete o no? Ella me lo me dijeron ahora. ¿Qué? Es más cuajada, hermano. ¿Comprado en Libra? ¿La como? ¿Y cómo es el pez? Está mal. ¿Qué es el pez? Gracias por habernos invitado. Yo lo dejo hasta aquí. Y gracias por decirle que estamos por aquí. Saludito a toda la gente y que nos apoyen a llegar a ver ahí. Te dejamos grabar. Nos miramos un video más. Gracias Mariano. Gracias Mariano, el peor nos ha ayudado. Ahí tenemos para pasar todo el día. Yo lo que tengo es que ellos agarran el pescado aquí. A las 5 de la mañana se vino con la esposa. Ahí está la esposa de Namaca. Y después se fueron a agarrar pescado. A las 5 de la mañana se vino aquí. A las 5 de la mañana se vino. Ellos agarraron a nuestros mayos. ¿A abajo? ¿Tendido? No, creo que... Arrastrado. 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 ¿Cómo digo? Por tramaña. El primer rastrado... A las 10 de la noche. Los tiran y los van. Unos van en la plomada, otros en la bollada. Hasta que los sacan a la orilla. Allí el pescado que quedó adentro tiene que salir afuera. Están en la noche. Pero... Eso sí se ocupa tiempo. Sí. Cuesta. Están todos los rastreados. Aquí no entraba nada. Bueno, ahí tenemos a Simón que está algo jodido ahorita. Está normal. Este es pachado. El pachado no quiere comer, miren. Mira ahí el chacharrenada. Este es pachado el hombre. Ahí está, miren. No hay venido ayer por la mesa. ¿Estamos? No hay venido. No hay venido. Ya viene la pareja. Ya viene la pareja. Tenía pensado en vivir la sandía, pero... Ayer me dieron... Ya le había dicho yo a Simón que vinieramos. Sí. Ya hay alquitas alquitas, miren. La calle está bonita. Ya está alquita. Y pueden venir otra vez ya a comer más frío. La calle no está mala. No. Estás aquí tal vez... Saludad ayer los hermanos Vigil. Allí vieron donde está aquí de Germa, San Vega. Siempre Don Jaime hasta Nueva York. Don Jaime. ¿Cómo no quisiéramos que usted viniera? A compartir con nosotros. A compartir con nosotros. Estos bonitos momentos. Pero a veces... Todos están comiendo. Es por la... Por el trabajo. Yo lo entiendo. Tienes razón. Yo sé. Los hermanos Vigil. Algún día, primero de día, vamos a venir a compartir aquí. Gracias por ver los videos. Saludos. Saludos. Saludos también para... Para niña Elena hasta Los Ángeles, California. Los Ángeles. Los Ángeles. Saludos también para don... Saludos también para los niños. Un amigo... Un amigo muy amigo. Amigable que me ha dado la amistad. Don Carlos. Hasta... Houston, California. Houston, Texas. Saludos también para... El Sapo. Hasta Los Ángeles, California. Saludos, Sapo. Hey, estás recordado de venir aquí a la pierwa. Saludos para... Don Beto, Don Beto te la jancude a la novia Saludos para todos los suscriptores, saludos para la perrona hasta Houston Ahí está descansando la perrona y mira mis videos Saludos a los amigos también de... Saludos a la chanchona también Saludos también hasta Colorado Ahí estamos hasta Virginia Merida de San Gerardo Como dije Cantebro Dijo Bilingües Dijo Bilingües Oh, suave, oh suave Virginia Merida Es que estamos entrando todos los estados Alright man Tenemos pescaditos para que ustedes disfruten ¿Cómo? Saludos también para las chicas de la puebla Las que miran los videos allí A las chamaquitas, son tres hermanas creo La Claudia Yansi Y la mamá Alicia Don Alicia Don Alicia A Yansi pues que nos dio una sopa de calidad A ver que estuvimos allí va Una sopa pero rica Que disfrutamos allí con Santón Bueno y me despido y me acerco aquí a jugar No voy a caer de bolas Allí tenemos la comidita bien rica y sabrosa Miren Van a ver los videos del cocoro niños El cocoro El salvador El salvador El salvador Para llevar juego Para llevar juego niño ¡Gracias!